Marcela Crave, ¿qué nos puede decir con respecto a volviendo de nuevo al corte en Alto Carrizal, el FAMATINA? ¿A qué se debe? Sí, ayer comenzamos el corte en la Asamblea de Chilesipi-FAMATINA en Alto Carrizal. Se debe a que hemos encontrado varios científicos, teóricamente, que están haciendo estudios, supuestamente estudios en el FAMATINA, pero nunca se registraron, nunca informaron las autoridades del departamento, lo están haciendo bajo qué órdenes, no sabemos, para quién tampoco. Uno de ellos se identificó como que eran de la Universidad de Chilesito, no nos consta que sea así. Entonces, ante esa intranquilidad, decidimos volver al corte y que es lo que nos da a nosotros la seguridad y el control, ¿no? Y la tranquilidad, valga la redundancia, de saber que no se está haciendo nada allá en el FAMATINA. Extraña esto, ¿no? Que no comuniquen absolutamente nada, qué es lo que se hace, qué es lo que se quiere hacer. Todo así, a escondidas, si podemos decirlo. Sí, es tal cual vos decías, a escondidas, porque ¿quién no sabe la problemática del tema ambiental y en contra de la mega minería en FAMATINA y en Chilecito? Entonces, no sé si es para provocar, si es mala intención, si uno oculta las cosas, no es nada bueno. Y sobre todo, si son científicos, no respeten las autoridades. Los pasos necesarios para entrar a hacer un estudio, que no es un estudio cualquiera, no es ir y ver si las palomas vuelan o no. Es un estudio científico de un lugar sagrado para los lugares. Entonces, bueno, por eso decidimos volver con el corte tan intenso y tan fuerte como siempre. Está bien. Falta autocrítica dentro del espacio que usted conforma con respecto justamente a este tema, Marcela, de la máxima autoridad, de los representantes que tiene hoy la comunidad. Bueno, D'Alessandro y la propia Inés Brillo y Doria se manifestaron en contra de la actividad minera. Y la autocrítica, usted me dice por lo que está pasando ahora en FAMATINA. Sí. Lo que pasa es que ellos, desgraciadamente, no tienen mucho por hacer. Inés, demasiado es titánico lo que hacen en la Cámara de Diputados, cuando tienen los diputados más machistas, más violentos, más... No sé, son personas... No me cabe otro calificativo y que no son buenos. Y desgraciadamente son representantes de los yohanos. Inés plantea algo y no le pegaron todavía porque, no sé, quizás no están cerca de ella. O sea, es muy admirable el aguante que tiene Inés y la forma que ella sigue de manera muy real. El intendente de FAMATINA, Alberto de Bordoy, es una persona que la está remando de la misma forma o quizás mal de lo que tuvo que hacer Luis Manuel Bordagaray. Este gobierno provincial lo tiene aislado prácticamente, solo lo considera en las fotos, pero de ahí en más no le baja absolutamente nada a la intendencia de FAMATINA. Entonces, por más autocrítica que se haga, no se puede avanzar demasiado. Bede Herrera sigue avanzando como lo hizo siempre, solo que él siempre ha avanzado por detrás de las personas. O sea, eso es su habilidad. Cuando le tocó dar la cara y decidir, no le fue tan bien. Hoy volvió a hacer las mañas, las mismas mañas que el diablo de dividir, de manipular por atrás de las personas y se está notando. Se está notando y eso lo está volviendo a sufrir el pueblo de FAMATINA y creo que también el pueblo de Chilecito. ¿Cómo se sienten con uno de los integrantes del ex gobierno pasado, con Ariel El Camello Luna, que hoy saltó el charco? Aparentemente, yo creo que es una práctica, una mala práctica de los que se autodefinen peronistas. No sé por qué, la verdad que es una lástima que estén destruyendo. ¿La chequera mata a Galán? ¿Creen que todos tienen esa intención por la chequera? Sí, es una cuestión de, primero de ignorancia. Ignorancia y, sí, una ignorancia total. Porque que un concejal ponga de excusa su traición a la gente, al pueblo, de que porque no le dan nada. Y él, sin duda, no sabe lo que significa ser legislar, ser un concejal. O sea, él dice que no le dan nada por pertenecer a un espacio que, entonces, el intendente de FAMATINA debería irse también para el lado del gobierno provincial, entonces, porque no le dan nada. Por eso te digo, es una cuestión de ignorancia total. O sea, desgraciadamente, los que se autodefinen peronistas no tienen una formación política y cometen estos errores. Este señor tiene un gran dolor que el pueblo no lo eligió. Para intendente. Para intendente. Era una interna que hizo el bordarianismo, digamos. En realidad fue exigido por el pueblo que, mediante una asamblea abierta, se elijan los candidatos a intendentes y a diputados, y no que siempre pase lo mismo que, en este caso, Bedre Herrera, nos impongan los candidatos. Porque siempre fue así. Bedre dice, bueno, vos vas a votar a este o a este, a fulano o a mengano. Y vos tenés que elegir el menos peor. Entonces, FAMATINA, con la experiencia asamblearia, prácticamente le pedía a Bordagaray, que exigía de que se haga una asamblea abierta, de que todo el pueblo pueda votar quién quería que sea el candidato. Y hubo tres candidatos, ¿no? Claro. ¿Se acuerda quiénes son? Este señor Luna, Alberto y Miguel Sauma. Cuatro. Y creo que también estaba la vice intendenta María José Mercado. Ah, también, sí. También eran cuatro. Y Ivánu Alberto. Y este señor, luego de haber perdido, fue se postuló como candidato a concejal. Claro, lo pusieron como primer concejal. Y ese es el dolor que él tiene. O sea, lejos de hacer una autocrítica de por qué la gente, el pueblo, no lo eligió. Bueno, repito, es propio de una persona que no tiene idea de lo que es la política partidaria, y mucho menos le funcione. Él, como ejecutivo, no puede estar reclamando que no le den bolsones para repartir la gente. Y la gente famatina lo votó por esa ideología de estar en contra de la actividad minera y contra la política del gobierno provincial, ¿no? Sí, lo que tiene el departamento famatina es un ejemplo, que ojalá todos lo podamos mirar y repetirlo. Ellos tienen una conciencia y una madurez ciudadana increíble. Los ciudadanos hacen valer sus derechos en la democracia. Alberto es una persona que no tiene una actividad política partidaria como el resto de los candidatos que estaban, pero sí una idoneidad y una honestidad, y él participaba activamente en la asamblea. Entonces la gente fue votando desde Pamatina el cambio generacional y una nueva forma de ser político. Y eso fue lo que ganó Pamatina. Y es lo que le duele tanto a Adriano Lima, y lo que le duele a Luna y a otros más. ¿Usted cree que Luna traicionó al pueblo que lo votó? Sí, es un, como hablábamos nosotros, es uno más a la lista de traidores de Pamatina. Desgraciadamente no le duele, porque no es grato que haya gente que todavía no sea leal, que no tenga dignidad y que subestimen al pueblo por dos pesos o por alguna propuesta electoral. Seguramente hay una propuesta. No obstante esto, el pueblo se va a ir dando cuenta dentro del rebaño quiénes son los leales y quiénes son los traidores, ¿no? Y la gente se dio cuenta, porque por algo no lo votó en la asamblea abierta para que sea candidato y eso es una gran señal. Por eso digo que es muy admirable la ciudadanía de Pamatina, cómo participa y cómo hace valer sus derechos democráticos. De esa forma han logrado que el candidato hoy intendente sea el que haya elegido la gente y no el que haya impuesto en vez de Herrera o por quien esté ejerciendo el poder que lo sigue haciendo. Marcela, todos ustedes, en su gran mayoría, siguen con la misma postura, no cambian. Lo dijo Inebri Solidoria, bueno, lo sigue sosteniendo usted, el intendente de Pamatina, el padre, el cura parroco Omar Quintero y además con su libro que lo puso, bueno, el fin de semana pasado, ¿no? Pero no se definió todavía públicamente a nivel nacional el ministro Martínez. ¿Le parece raro a usted? No, yo decía esta mañana... ¿Le gustaría que él lo diga públicamente al presidente en Chilecito, en La Rioja, no a la minería? Sí, a mí más que todo me gustaría que el presidente sea el que públicamente afirme su compromiso con el pueblo de La Rioja. Yo de Julio no dudo de su convicción. Por ahí no todos, uno reniega porque no... Me encantaría que sean todos como uno. Personalmente soy una persona muy temperamental, sin filtro y no tengo otra forma. Por ahí Julio tiene otra forma y uno reniega de que no sea como uno. Yo nunca dudo de su convicción, estoy convencida hasta que él demuestre lo contrario. Pero sí a mí me gustaría que el presidente Mauricio Macri lo haga público a todos los yohanos, que él sí va a respetar su compromiso, respetar la autodeterminación del pueblo de La Rioja. Así que apenas uno tenga esa posibilidad de pedírselo personalmente, se lo voy a pedir. Creo que le corresponde. Los yohanos se merecen que él públicamente nos dé esa tranquilidad. Gracias, Marcela. Gracias a vos.